Y el éxito lo tenemos aquí, porque está ella, actriz humorista, la mejor del país, Silvia Flores. Hola, hola, profe, ¿cómo estás? Hola, Nico, que está por ahí en el otro estudio. Dios mío, ese tema de conversación ahí. ¿Hacías algo de sexóloga en uno de tus monólogos? Hice un personaje, una sexóloga. ¿Y qué decía? ¿Podemos recordar un poquito? En un momento, ¿verdad? Ella describía las conductas, ¿verdad? Se denomina actividad sexual, bombero, YPE, chiqui, inki, shipleki, shipleki, tapollillo embalsamado y o otras conductas sexuales con el objetivo de generar placer a sí mismo o al otro o a varios, ¿verdad? Porque hoy en día, los mitad ya gustaban más, yo me acuerdo, eran los, ¿sabes? Luego, así, de aquí para allá, por allá, uno entra en un grupo. Bueno, y hasta ahí te puedo decir. ¡Qué barro! ¿Tú, éxito de ser la sexóloga? Re, vos sabés que fue el mejor personaje porque ella instaba a las mujeres paraguayas a liberarse un poco y ser más directas a la hora de... Porque nosotras tenemos miedo de decir los nombrecitos, entonces... Claro, y nosotras seguimos con el vos me querés, ¿entendés? En otros países así, ¡ay, qué divinos sos! La verdad me encantaría acostarme. Espera, espera, eso, la Argentina, ¿cómo es la Argentina? Bueno, yo la verdad te estaba mirando y no sé tu nombre, pero me encantaría acostarme con vos. La verdad sería re divino, pues yo creo que nos podemos pasar un re momento. Y nada, ¿viste? Después me contás tu nombre. La colombiana. Bueno, fíjese usted que yo lo vi, que usted estaba tan callao. Yo me imagino cómo será usted así en la coa, así de calentona, bien cachonda, parce. Así que si usted se equipa a un motel, yo me lo llevo. ¡La paraguayita! Vos me querés a mí, Roberto. Porque si vos me querés, vamos a irnos a tomar helado. Y quiero ver tu crucho. Y es así, profe, nosotras somos tontitas todavía. Nos cuesta, queremos involucrar sentimientos con eso. Silvia, pero vos le pusiste nombre a algún de tu marido. Yo le canto, yo le digo, ¿viste que una tiene que innovar? Porque si no, se te van con cualquier chirucilla. Pero ahí entonces una, un día yo soy cantante, otro día soy... Secreto de Silvia Flores. Para mantener ardiendo el amor, el matrimonio. Hay que comunicarse. Hay que comunicarse, hay que ser directo, hay que aprender a decir lo que una quiere. La canción, la canción. No, ese no, profe. Ese no. Y el nombre, el nombre. ¿Eh? El nombre de... Es Piyu, Piyu. ¿Eh? Piyu. ¿Va ahí? Piyu. ¿Va ahí? Dice que si es Roberto, le decís Robertito está, ya tú sabes. Ay, no, es Piyu, es Piyu. Ah, Piyu es. Claro. Es Piyu. Tener un deportista como marido, él hace llaves, jiu-jitsu, profesor, campeón, todas cosas. Se hizo llaves ahí en las camas. Eh, la verdad que, ay, profe, ¿por qué las 10 de la mañana cuando nosotros estábamos hablando de estas cosas? Así me dieron la hora. Si querés, vengo esta noche, horario proteccional menor, señora. Tienes mucho que decir, ella aparece. No, profe, vos sabes que es muy loco. Viste lo que uno ve, a veces no es lo que uno aparece. Y en mi caso, yo como lo soy... Yo soy muy torpe, yo soy toscante. O sea, a mí, que me haga una llave, la verdad, no, 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 no. No, no, no. O sea, hay que dejar, nomás lo voy a decir vos. No, no te... Perdí el tiempo. Ah, vos no perdéslo el tiempo. No, es rápido, tío, es rápido. Dice que uno hoy en día anda apurada. Sí. ¿Verdad? Bueno, profe, hablemos de otra cosa. Bueno, es que te tengo que hablar, pues te me vamos a ir, viste, del día a la noche. Sí. Coronavirus, ¿qué tal pasaste, Silvia? Porque él le dio positivo, estuvo encerrado, mostraste todo tu reality en las redes sociales. Tuvimos una conversación telefónica, porque era que nosotros también, del coronavirus. Sí, complicado. ¿Cómo pasaste? ¿A vos te salió negativo? A mí me salió negativo. Vos sabés que, bueno, dentro de todo bien, porque su cuadro no fue tan grave, pero sí tuvo síntomas característicos, como por ejemplo la fiebre, el cansancio. Yo lo único que uno quería era que él tenga insuficiencia respiratoria. Ese era mi máximo temor, ¿verdad? Porque yo no iba a saber cómo actuar, ¿verdad? Tipo, le tengo que llevar a Ineram, ¿qué hago, verdad? Y al final estuvo controlada la situación. Él estuvo aislado de mí desde el primer síntoma. Y desde ese primer síntoma al quinto día, recién nosotros nos hicimos el hisopado para asegurar justamente que salga positivo. ¿Cuál fue el primer síntoma? ¿Cómo sabemos? Y él empezó con una fiebrecita, una febrícula. Él tuvo una febrícula, así era 37 y medio. Y bueno, ahí ya le llamamos al doctor y nos dijo ya que él se tenía que aislar. O sea, si yo tenía síntomas, me preguntó si yo tenía síntomas, yo le dije que no, porque yo no tenía nada. Y ahí entonces ya recomendó que se aísle de miel. Y ahí, nada, empezamos, ahí empezó ese día, los 14 días, ¿verdad? Y nada, Guille estuvo literalmente aislado en otra habitación y yo le proveía de todos los InCities. Sí, vos era la que planchaba, lavaba, cocinaba. Y de hecho, cuando yo conté la situación nuestra, ya fue después de una semana de que pasó todo. O sea, ya cuando él estaba bien, porque yo tampoco quería contarlo y estar padeciendo. Era como que yo decía, no, yo no voy a hacer un reality de esto hasta, o sea, hasta no saber que las cosas estaban bien también, ¿verdad? Porque me parecía injusto estar todo el día contando cómo pasábamos, ¿verdad? Y qué sé yo, que la situación de repente empeore, o sea. Y buscaste la mejor manera de comunicar, porque es como que también nosotros que no tenemos hasta hoy, por suerte, de toco madera a ningún pariente o a alguien que conocemos que se enfermó. Es la manera de comunicar si pasa, qué harías, cómo hacer. Y lo hiciste de una manera seria, pero al final ya lo tomaste con humor. ¿Cómo le voy a esperar después de esos 15 días de encierro, con un disfraz? O sea, y la gente se reprendía y te tiró muy buena onda. Sí, profe, porque yo lo que quería era contar un poco la contracara de la enfermedad, que es un poquito esa cosa de que, primero, la persona que padece, que está con una preocupación existencial. Y por otro lado, los familiares que le tienen que cuidar, ¿verdad? Que también están preocupados, pero a su vez, o sea, vos tenés compasión por esa persona, estás pendiente de esa persona. Entonces, yo quería mostrar cómo dentro de todo, no sé, la adversidad nos une, ¿verdad? También. Y vos te das cuenta de que esos 15 días que te aislas de todo, te das cuenta de que lo único que importa al final es que vos estés bien y tus seres queridos estén bien. A vos lo que te preocupaba es si nos tenemos que ir, ¿cómo ir? Y vas a tener que poner el GPS. Por favor, el GPS para llegar hasta donde están todos los que tienen coronavirus. Va, esa, pa. No, para ser hisopado. Para ser hisopado. Para ser hisopado. Vale, para ser hisopado. Escuchen que. Sigue a la valla derecho por Rodríguez de Francia. Pasará por el mercado número 4. Se encontrará con casillas llenas, abarrotadas, gente por la calle. Eso es normal en Paraguay. A la izquierda gire, es contramano, pero puede girar igual. Si no hay zorros, nadie le dirá nada. Yo ni un choqué todo en el auto de Guille cuando nos fuimos a ser hisopado. Ay, Dios mío. ¿Cómo chocaste? ¿Por qué? O sea, no es que choquéis, ¿viste? Así esos subjuelos que son empinados. Y yo, ¿viste cuando no es tu auto? Sí. No lo conoces, sí, guau. Y claro, yo miro así. Bien, salgo. Así la gente me miró. Ay, no, no. Qué vergüenza. Acá en Paraguay decimos, qué pelada. Y ahí te das cuenta. Así yo es torpe, la verdad. Pero yo manejo bien, manejo bien. Ah, sí. Tu auto. Silvia, ¿a qué paraguaya o extranjera te gusta imitar? Ay, yo, bueno, me halla mucho. Pero lo pasa, nadie les conoce. Pero a mí me encanta. En las Kardashian, por ejemplo. Ay, claro que le conocemos. Pero amo cuando hablan, ¿verdad? Todos esos reality yankees donde hablan en inglés. Amo, amo, amo. Dale, vamos a escuchar a las Kardashian, entonces. Esto es muy emocionante porque estamos en un viaje de familia. Y tuvimos, ¿sabes? La hermana, los niños. Y tuvimos mucho divertido ahí. Porque hicimos muchas cosas. Y fue tan divertido. Ay, basta. Es tipo Paris Hilton, así. Ellos hablan así. Todas las redes, los realities yankees. Y acá de Paraguay, vamos a nuestra realidad. Ah, bueno. Y acá de Paraguay, qué sé yo. O sea, Navila a mí me hace reír. Navila, Navila. Navila Ibarra. Dentro de poco se va a candidatar Navila Ibarra. Sí. Ella, porque ella habla, ¿entendés? Yo le dije a Nenecho, a mí no me preocupa tanto los baches. Nenecho, nosotros lo que tenemos que solucionar es el raudal. Yo cuando sea intendenta, profesora, voy a ser ministra de Cultura de mi ministerio. De la intendencia. ¿Entendés, Fá? Sí, claro. Voy a ser. Y todo ello, yo le voy a llevar a ustedes también conmigo. A todos los camarógrafos. Y vamos a abrir nuestra secretaría de Buena Onda. Ah, es bueno. Exacto. Navila Ibarra, la secretaría se va a llamar de Buena Onda en la municipalidad. Sí. Porque hace falta Buena Onda en este país. A mí no me gusta que la gente sea cara de traste. Y hay que enseñar Buena Onda. Te puede enseñar la Buena Onda. Navila, ella está solita. La nena está hermosa, está grande. Yo no hablo de mi vida, prima. ¿Por qué, Navila? Porque la política es un arma de doble filo. Pero viste que se habló mucho del tema de... ¿No podemos hablar de eso? No, no, no. Yo me dedico netamente a lo que tiene que ser el gobierno. Bueno, en mi candidatura. Ah, bueno. Muchísimas gracias, Navila Ibarra. Karina Doldán se encuentra conmigo aquí en América. Y queremos saber, Karina, ¿cómo está todo? Señoras y señores, por 200 gramos. Un chorizo, señora misionero. Norita, estás eliminada. Por un chorizo. Comió chorizo misionero. Vos sabés todo lo que nosotros gastamos por vos en este programa. Es justo la verdad. Me voy a ir a hacer show con los tiktokers de nuestro lado. Qué problemón tuvo con los tiktokers. Vos sabés que fue furor lo de los tiktokers. ¿En serio? Fue furor al final. Sí, yo muda me quedo. La verdad que los tiktokers son una cosa así, tipo, un fenómeno. Otra paraguaya o paraguayo. Por fan, ¿a quién puede ser? Zuni. Zuni no me sale tan bien. Yo, como dice que Zuni, un suco de naranja. Viste que yo ahora estoy teniendo mi propio programa. Yo lo que hago es en la... O sea, que nosotros lo tenemos así. En mi casa yo hago. ¿Verdad? Porque me gusta que la gente venga. Y nosotros... O sea, ellos quieren o bañamos la pileta. Si ellos quieren, comemos. Se les va para ejercitar. ¿Por qué? Ah, ya lloro. Ya llamo con. Silvia, ¿alguna vez lloras? Yo no sé. Te veo todo el tiempo haciéndole reír a todo el mundo. Yo también. No sabes. Esa tú andes cuando te vienen. Tú andes. Conta, por favor. No, no, no. Lloro. ¿Qué es que haces en tus redes sociales? Yo cuando lloro, profe. O sea, que yo no... Raras veces lloro. ¿Verdad? Ah, pero si lloro ya es porque... A mí cuando me tratan mal de repente lloro. A mí no me gusta que la gente me grite o me hable mal. Dice así famoso. Cuando te hablan fuerte ya. Sí, 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 sí. ¿Y cómo aguantas? En los canales, en el canal que estabas había uno que... ¡Uh! Se enoja. Es más un bebé. No. Por eso uno se va también. ¡Cállate huevona! ¡Cállate huevona! Te decía seguro. Por eso uno se va en otros ambientes, ¿verdad? Y es más feliz. Y se les nota los... Por la cara ya. ...templante. ¿Estás haciendo radio? Estoy en Radio Popular de 20 a 21 horas todos los días. Tengo una hora de programar. Pero yo no pillé que era vos. Te escuché una hora y después... Silvia, yo pensé que era Dayana. Lo que pasa es que yo ahí hago un tumulto. Espera, por favor, hacerme tu voz de radio porque no es tu voz, tu voz. Y no es así de mi voz. Pero lo que pasa es que yo estoy constante y estoy cambiando. ¡Ah! ¡Por tu cara! Para que la gente se adapte. Espera, yo soy re tiñe. Enseñame cómo tengo que hablar entonces porque... Yo para radio, entonces... No, y yo también soy re tiñe. Pero tú vas a hablar más. Pero una de repente tiene que impostar nomás la voz. Hay que impostar entonces cuando tú estás en Radio. Exactamente. Pero vos sabés que eso ya no se usa más tanto. ¿Ya no? Sí. Pero yo te escuché una hora y después recién pillé. ¡Ah, mira vos! Silvia, ya había sido... ¡Eh! Una vez viste. Ahí se le salió un caché. Y ahí... Silvia, ¿cómo descubriste? Voy a ser actriz cómica. ¿Cómo se hizo humorista? ¿Cómo salió? ¿Cómo surgió? Y vos sabés que fue espontáneo porque... Como acá no hay escuela de humor, ¿verdad? Y de ser cómico. Entonces, nada. Fue cuestión de práctica. Pero sí, yo me di cuenta que tenía la capacidad de hacer voces, de imitar personas. Tenés ya ese talento. Sí. Porque justo vino un humorista que dijo que hay muchos humoristas que son cachéñay nomás. Que no son humoristas. Creo que fue Gustavo Cabaña que dijo que no son humoristas. Hay que llamarle humorista a alguien que es cachéñay. Porque justamente o tenés que saber imitar o tenés que saber cantar. Tenés que tener algún arte para ser humorista. Y tenés que tener la capacidad de tomar todas las ideas y poder estructurarlas en un todo. Que al final sea un paquete completo, digamos, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa hoy en día con las redes también, ¿verdad? Es muy fácil hacer un video de repente así de un minutito todo editado. A tener la capacidad de enfrentar un público en vivo sin que puedas editar nada. Y tener un contenido íntegro de principio a fin, ¿verdad? Y eso se logra con mucha disciplina. Ya. Me piden por tu personaje de Raquelita. Que creo que es uno de los más queridos. Raquelita la borracha. Ella la borracha. Sí. Me ha abrazado. Básicamente, lo que pasa es que este país está desastre. Por eso uno tiene que tomar dos teñoños. O sea, que en San Pedro ahora estamos armando un Julio Tolongo, un lomitero. Un lomitero, nuestro talento lomitísimo para la ciudadanía san-vernantinense. Raquelita, ¿qué opinás del presidente de Mario Abba? Es una puerquesa. Es una puerquesa porque dice que quiere declarar la insolvente. Y cuando también hay que aclarar que estamos, estamos pobres. Fico, no me gusta, pero es churro. ¿Y el intendente de Asunción de Nature? Ah, le amo, le suelo ver. Le suelo ver por la calle y hace buenas horas. Sí, arregló todo, ya le ha faltado. Me gusta y es churro, mamá. Es de eso que vos pasas y da gusto mirarle. Pero todos son churros Raquelita para vos. ¿Cuál es lo que es la onda? Y vamos a reconocer que entre lo que está André, Lugo, eso, estos son más bonitos a la vista. ¿Y para decir que votamos por los más bonitos ahora o cuál es lo que es la onda? Y es lo que nos quedan ahorita. Porque tan dentro no hay, ¿entendés? O sea que ellos roban nomás. Roban nomás. Entonces si roban que sea churro, por lo menos que a tuya mañana ese cual. Qué bárbaro, Silvia Flores, Silvia Flores. Raquelita es lo macro. Pero ¿dónde estuviste? Programa que estuviste, recorrido rapidito. Híjole, empecé en Manicómicos, pasé por Comisaría 13, por Markel 13, con mi librita estuve en Incorregibles, también haciendo personajes, estuve conduciendo en Arriba Paraguay, Telembopi, híjole, cuántas cosas, ahora estoy en GEM. Obras de teatro. Obras de teatro. Tuviste uno personal. Comisario del Valle de Loritos, tuve mi propio unipersonal Las Mil y Unas Flores, Tok Tok, que fue una obra en Arriba Teatro, Roque Santero, 30, Laura María Santander, Alquilé Tu Vientre, muchísimo, hicimos La Familia de la Valle el año pasado, muchísimo. Despedimos este bloque con Raquelita, Raquelita se va a despedir del público paraguayo, que ella ya está pasando la cuarentena, está muy contenta, está muy feliz, ya puede tomar libremente. Sí, a toda la ciudadanía, básicamente, ¿verdad? Se pueden seguir, se pueden poner sus zapatos calientes y hacerle nomás un agujerito y seguir chupando con los ojos, porque igual hay que cuidarse, y Seisito, Seisito, ¿vale? ¡Basta, Silvia Flores, actriz humorita, la más simpática! Me sacaron el jugo, eso no quiero decir. Pero son la mejor, Silvia Flores, viste que las mujeres no son tan simpáticas, los hombres de repente son como que más que así hay, hay muy pocas mujeres que hacen reír, entre ellas la número uno, Silvia Flores.